¿Se imagina usted qué cara pone Dios cuando lo ve a usted ayunando? ¿Se imagina qué piensa Dios cuando lo ve a usted ayunando? Cuando usted deja de comer, cuando usted dice, hoy es miércoles de ceniza, o hoy es viernes santo, hoy no voy a comer nada hasta el mediodía, hasta la una de la tarde. Y luego se imagina usted qué cara pone Dios cuando después de la una se atranca con comilonas, con comidas a llenar hasta saciarse porque toda la mañana no comí. Seguramente Dios se ríe de nuestros ayunos porque el fin del ayuno no es un fin material. Dios no quiere que dejemos de comer por dejar de comer. El dejar de comer ni siquiera es bueno. Hay que entender muy bien, los invito a que se suscriban a mi canal. Hay un video que he grabado, ¿qué significa el ayuno en la Biblia? Los invito a que lo vean y reflexionen qué dice Dios sobre el ayuno en la Biblia. Pero bueno, este video lo comparto con ustedes. ¿De qué debemos ayunar realmente? Hoy en pleno 2021, ¿de qué debemos ayunar? ¿Y qué ayuno le gusta a Dios? En verdad, ¿cómo podemos nosotros agradar a Dios con nuestros ayunos? San Pablo dice, tú siempre busca las cosas y haz las cosas y hazlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que hagas le agrade a Dios, le guste a Dios, que Dios se sienta contento con tu vida, con lo que tú haces. Entonces, usted pregúntese, ¿cuándo usted ayuna, usted es más santo? ¿Cuándo usted ayuna, usted es una mejor persona? Si el ayuno no te hace mejor persona, si el ayuno no te hace más santo, si el ayuno no te acerca más a Dios, el ayuno no sirve para nada. ¿De qué nos sirvió dejar de comer todo un mediodía, incluso todo un día, incluso todos los viernes de cuaresma, si tú no eres mejor persona, si tú no te acercas más a Dios? Entonces, ayunar no es sólo dejar de comer. Muchos pobres no tienen que comer. Si el ayuno fuera a dejar de comer, pues los pobres serían los más santos. Ayunar, ¿qué significa? Ayune de chismear, de ser chismoso, de ser una mujer chismosa. Ayune de ser una mujer maldiciente, de ser una persona maldiciente. Ayune de fregarse a los demás. Ayune de ser envidioso. Ayune de ser una persona tóxica siempre. Ayune de ser una persona amargosa y amargada. De eso debemos ayunar. Ayune de ser una persona infeliz. Ayune de ser una persona miedosa. Vean cuántas personas. Su alimento es el miedo. Se alimentan de miedos, de temores. De eso debemos ayunar, de los miedos. Ayune de ser una persona metiche. Dice San Pablo, hay gente que se la pasa sin hacer nada y metiéndose en todo. Ayune de gastar dinero inútilmente. Ayune de ser una persona desobediente. Ya obedezca a Dios. Hágale caso yo a Dios. Ayune de la pereza. Ayune de estar deperezoso. Recuerden que la ociosidad, la pereza, es la madre de todos los vicios. Ayune del Facebook. Usted se pasa dos, tres horas o cuatro en el Facebook. Ayune de eso. Ya deje de estar con las redes sociales tantas horas. Ayune de andar aparentando lo que no es. Fíjense, muchas en el Facebook y en otras redes sociales, muchas personas salen transmitiendo una misa, transmitiendo un rosario, transmitiendo la corronía de la misericordia, transmitiendo reflexiones. Pero solamente están aparentando porque el fin no es dar a conocer a Dios e invitar a la gente a que se enamore de Dios. El fin es lucirse, hacerse famosos, que vean que yo sí oro y que el otro no, que vean que yo rezo el rosario. No, 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 no. Muchos nada más andan aparentando. De eso debe usted ayunar, de andar aparentando. Y mejor comparta la palabra de Dios con el corazón. Entonces, el ayuno cuaresmal tiene ciertamente una dimensión física. Pero, más allá de dejar de comer, nosotros, la Sagrada Escritura nos enseña que el verdadero ayuno es solamente un signo, o sea, dejar de comer es un signo de una realidad interior. El ayuno del alma, el ayuno del corazón, ese es el verdadero ayuno que Dios quiere. Entonces, nosotros debemos pensar no en que ayunando voy a dejar de comer, sino que ayunando me voy a salvar. El ayuno tiene que tener un contenido salvífico. Por eso decimos el santo ayuno. Y por eso nuestro Señor Jesucristo, eso fue lo que hizo un santo ayuno. ¿Qué significa ayunar? Vivir la palabra de Dios, vivir el Evangelio. Qué fácil, ¿verdad? Yo dejo de comer, pero no vivo la palabra de Dios, hago lo que quiero en mi vida, vivo como me place. No. Tú, una persona, no ayuna verdaderamente si esa persona no se alimenta y no se nutre de la palabra de Dios. Por ejemplo, Cristo que decía, mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Entonces, nosotros también es algo muy incoherente y repugnante que dejemos de comer y no vivamos la palabra de Dios. Ni siquiera te esfuerces en vivir la palabra de Dios. Dice San Juan Crisóstomo, no ayunes porque es Pascua. No ayunes porque crucificaron a Cristo. Ayuna por tus pecados y dice también San Agustín, hablándonos de que el ayuno es abstenerte del pecado, no del alimento. Dice San Agustín, ayuna de tus iniquidades, ayuna de tus pecados y ayuna de los placeres ilícitos del mundo. En síntesis, la mortificación del cuerpo solamente es un signo de la conversión del espíritu. El fin del ayuno es que te conviertas, que seas una mejor persona y que hagas lo que Dios quiere. Dejar de comer por dejar de comer no sirve ni le ayuda a nadie. Entonces, nosotros dejémonos de pensar que dejando de comer carne, dejando de comer un día, voy a agradar más a Dios. Pues no, a Dios se le agrada obedeciéndolo, acercándote más a Él, amando y siendo una persona humilde de corazón. Entonces, dejemos ayunar verdaderamente de esas cosas que nos apartan de Dios. Ayuna de esas cosas que te hacen mal a ti y que te hacen una persona más feliz. De todo eso debemos ayunar para ser en verdad personas más felices, más alegres con la alegría de Dios. No vivas con la alegría del mundo, vive con la alegría de Dios, esa alegría que nunca se acaba. Que Dios los bendiga.